El Instituto del Café de Costa Rica levantó la voz por el gran impacto que está sufriendo el sector cafetalero nacional debido al tipo de cambio y solicitó al Poder Ejecutivo y al Banco Central de Costa Rica tomar medidas para frenar esta caída. Para la institución, el monto que están dejando de percibir los productores de café por cada fanega por tipo de cambio es de 19,306 colones, lo que representa un 15% del ingreso recibido en la cosecha 2021-2022, esto es un 63.2% del total, la pérdida por fanega que fue de 30,557 colones entre las dos cosechas. El tipo de cambio fue el factor que más afectó el precio de liquidación final que recibieron los productores entre las cosechas 2021-2022, 2022-2023, lo que se refleja en menos liquidez para atender los cafetales y afectando la productividad. Todos los contratos de exportación de café se realizan en dólares, las negociaciones y demás son en esa moneda, lo que hace que nuestro sector se vea golpeado por un colón más fuerte frente al dólar. Los productores reciben menos colones respecto a cada dólar y los gastos como mano de obra e insumos se hacen en colones, agregó Gustavo Jiménez, director ejecutivo del ICAFE. Como parte de las acciones que ha realizado este instituto para trasladar el impacto que está teniendo y demostrar esa preocupación, se han reunido con diputados y con el presidente del Banco Central de Costa Rica. Además, han solicitado a través de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria sumarse a los esfuerzos colectivos del sector agro y de otras cámaras empresariales para exponer la afectación en la competitividad de la base productiva del país. El pronóstico de precio de liquidación para la cosecha 2023-24 emitido por el ICAFE el pasado 15 de enero es de 82.927 colones por Fanega, es casi idéntico al precio de liquidación de hace cinco cosechas atrás, 2019, donde fue 82.496 por Fanega. El ICAFE como institución está comprometida con realizar todos los esfuerzos, acciones y reuniones con el fin de hacer visible los serios impactos de la extrema revaluación del tipo de cambio que impacta directamente al productor y a toda la cadena de valor de café que tiene Costa Rica. Confía que el gobierno central tome las acciones que ameritan para frenar este impacto tan negativo.